Rescindir el contrato para recoger la basura de León a la empresa Tred Recolector resultaría insostenible para el municipio. De acuerdo con los términos contractuales, se debería pagar una inversión hecha por la empresa, más las utilidades que dejaré de percibir durante los 20 años que se le dio la concesión en la pasada administración, la de Bárbara Botello. Entonces, no hay manera. El alcalde Héctor López Antillena aseguró que las mesas de trabajo que se sostienen solo se enfocan a mejorar el servicio y a negociar que los desechos se recojan diariamente y no cada tercer día. Amarrados de las manos los, bueno, el municipio de León ante Tred Recolector. Así lo reconoce Héctor López Antillena. No, no siento presión. Hay un procedimiento muy claramente establecido. El título de concesión tiene ciertas normas que establecen algunos aspectos, tanto financieros, de servicio y económicos. Lo voy a decir con mucha puntualidad. El título de concesión con el que se otorgó el servicio establece condiciones muy severas al municipio en caso de querer revocar, cancelar o rescatar la concesión. Al punto tal de que si pretendiéramos hacer eso tendríamos que no solamente pagarle lo invertido, sino tendríamos que en términos de pagarle el valor presente las utilidades que dejarían de percibir. Pero al respecto también habló Ricardo de la Parra, el director de, bueno, no es el director de Estado Público, aquí me lo ponen así, es el director de Medio Ambiente, quien confirma que Red Recolector ya está impugnando al municipio por negarse a pagar un incremento de la tarifa asociado al tipo de cambio peso dólar, que en estos momentos imagínense cómo se pondría con el dólar prácticamente a 19 pesos. Esto dijo Ricardo de la Parra. Ahorita hay que recordar que existe una demanda por parte de ellos donde se están inconformando al acuerdo y al mando. O sea, ahorita no está autorizado para este ejercicio el aumento todavía. Y es el motivo de las negociaciones también. Si hay un desistimiento por parte de ellos de la demanda, entonces podríamos negociar algunas cosas.